Hola, bienvenidos. Yo soy H. La Cosedora y hoy voy a hacer un unboxing, y es raro, es un unboxing, pero de los productos H. La Cosedora. Saben que tenemos tres kits que estamos promocionando hasta el 20 de noviembre y hoy les voy a presentar el kit Kitty. Antes les voy a mostrar la cajita y es súper bonita. Dice, uy, ya estamos aquí, es súper linda. Me encanta porque además todos los productos van a llegar súper protegidos y esta cajita la pueden reutilizar. Dice también el hashtag, arroba H. La Cosedora. Hashtag, estoy loca. Hashtag H. La Cosedora. Si ustedes publican diseños con nuestros productos o cuando les llegue, cuentan cómo les llegó y todo esto, con este hashtag nosotros vamos a poder ver y todas las personas que nos sigan pueden verlas. Y también pueden, quienes no nos han seguido, arroba H. La Cosedora en YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, en todo lado. Entonces vamos a abrir el kit Kitty, que es el que van a recibir en este caso, si ustedes compran este kit. Entonces lo vamos a abrir y lo máximo van a recibir esto que dice una tarjetica. Dice, gracias por tu compra, en tus manos tienes un mundo de posibilidades para crear diseños en las uñas. Con la compra de tu kit tienes acceso a un taller, ya sea presencial o virtual, para aprender esta técnica de stamping. Agenda esta cita y ahí está el número, gracias al por mayor y toda esta tarjetica como de gracias. Y les voy a mostrar cuáles son los tres productos que vienen en el kit Kitty. Viene una placa de stamping, esta placa yo tengo en este caso la Liga Neylista, pero ustedes pueden escoger cualquiera de las que tenemos en la oferta. Obviamente esto es personalizable, ustedes pueden escoger la placa que quieran. Yo en este caso tengo aquí a la mano Orange Sky, Skinny Kisses o Beauty and Bloom, la que ustedes quieran. Este kit viene con un esmalte, que son esmaltes para stamping, son esmaltes H la costadora, es un esmalte que tiene una laca 10 free, quiere decir que no tiene tantos químicos como la mayoría de esmaltes, pero además tiene una cantidad de pigmento muy superior a los esmaltes tradicionales y por eso es un esmalte que está especial para stamping. Ustedes también pueden escoger el color que quieran. Y tenemos por último el estampador y el raspador, obviamente, para que ustedes aprendan la técnica. Como les dije, esto viene con un curso gratuito y además a nivel nacional es un kit que viene con el envío gratis. Así que simplemente en la caja de descripción o en la descripción de este video van a encontrar un link donde van a ir directamente a un chat de Whatsapp que va de ventas y ahí les hacen todas las preguntas que quieran. Así que espero les haya gustado mucho y quédense porque les voy a hacer un video tutorial de cómo sacarle provecho a este kit, Kitty. Así que ustedes y yo, ¡vamos al taller! Para este diseño voy a hacer un degradé como otoñal, entonces tengo mis uñas en blanco, voy a usar My Sweet Pillow, obviamente para que no me ensucie tanto las cutículas y sea mucho más fácil la limpieza. Ahora, escogí estos dos colores porque bueno, el tema es un poco otoñal. Sobre la espuma vamos a aplicar los dos tonos y a manera de topecitos vamos a aplicarlo sobre nuestras uñas. Obviamente entre más capas va a ser mucho más fuerte el degrade. Así que yo apliqué unas tres capas más o menos, retiro el My Sweet Pillow y aquí están viendo la placa Orange Sky que es una de las que pueden ustedes escoger en el kit personalizable Kitty. Aquí aplico sobre toda la figura el esmalte y lo voy a estampar sobre mis uñas. Al momento de ponerlo sobre nuestras uñas recuerden que simplemente lo presionan y le dan un poquito de giro. Pero al momento de recogerlo no pueden hacerlo como si fuera un sello de notaría, deben rodarlo. Muy bien, escogí toda la parte que tiene esta placa de origami que me parece súper linda y aquí voy a hacer un estampado en reversa, voy a colorear este ringlete que estamos viendo acá. Coloreo en blanco y en gris, lo dejo secar un poco. Deben dejarlo secar porque si lo ponen de una seguramente el esmalte se daña, pero no lo deben dejar secar demasiado o si no, no pega tan fácil. Aplicamos el brillo, en este caso apliqué no brillo sino matificador y listo, aquí está el resultado con todos los productos del kit Kitty. Recuerden ver el video anterior y nos vemos en el próximo kit que les voy a presentar. ¡Chao! ¡Gracias!